Con un enfoque en la mujer y la equidad de género, el Ministerio de Desarrollo Social entregó los principales resultados nacionales y regionales de la encuesta CACEN 2015. Entre sus resultados, un 52,7% de la población chilena corresponde a mujeres, cifra similar en el Maule con un 52%. En relación a la estructura y composición de los hogares, se mantiene una tendencia al aumento de mujeres como jefas de hogar, llegando a un 39,5% a nivel nacional, concentrándose en los hogares de menores ingresos. Mientras que a nivel regional, dicha cifra alcanza el 35,3%, incrementándose en 10 puntos respecto a la CACEN 2006. Nos permite visibilizar claramente las diferentes brechas que hay, digamos, en contra de nosotras las mujeres desde las distintas perspectivas. Y una de ellas tiene que ver justamente con el aumento en la jefatura de hogar femenina, ¿verdad? Cuántas mujeres son las que están a cargo de sus grupos familiares y cómo la composición, además del grupo, está también conformada por una mayor cantidad de personas. Cruzado, además, con los niveles más bajos de ingresos. Es decir, la pobreza en nuestra región sigue teniendo rostro de mujer. La región hoy día tiene una baja con respecto a la participación de las mujeres en el campo laboral, sobre el cual hoy día nuestro Ministerio de Trabajo tiene que trabajar sobre esas políticas. Tenemos también una menor participación de nuestros jóvenes en lo que es el ambiente laboral. También se nota un envejecimiento por parte de los hombres más que de las mujeres. El encuentro contó con la participación de un grupo de beneficiadas del programa Mujeres Jefas de Hogar, donde se dio a conocer que en los rangos etarios más altos la mujer predomina por sobre un 54%. Otra cifra un poco más preocupante fue que los hombres son los principales perceptores de ingresos en el hogar, con un 62,4% frente a un 37,6% de la mujer, situación que es transversal en todos los déciles de ingresos. Cuando revisamos los datos de quiénes son los que se quedan en la casa para cuidar a los hijos, a las hijas, o para cuidar a los enfermos, a las enfermas, a la mamá, al papá, a la abuelita, seguimos siendo las mujeres. Podemos tener muchos estudios, sin embargo nos vemos obligadas a nosotras quedarnos en la casa para cumplir con esas funciones. Por lo tanto, esto no es tan solo un cambio en la política pública, en la intervención, sino que también cómo vamos cambiando y relevando y visibilizando esta discriminación que se produce por esta cultura machista patriarcal. Lo más preocupante es el tema de los ingresos, del sacrificio que realizan las mujeres, que el doble de los hombres, considerando que somos jefas de hogar, que nos hacemos cargo de un hogar, de casa, y todo eso es lo que conlleva, y aparte tenemos que hacer un aporte real económico. Desigualdad en los ingresos entre hombres y mujeres, a pesar de tener los mismos años de estudios, fue otro de los puntos que preocupa a las autoridades, que ya trabajan sobre las cifras que entregó la CAS en 2015, y las conclusiones a sacar en cuanto a las dimensiones enfocadas en la autonomía de la mujer.